Madre mía, ¿quién lleva 1140? El martel. Bato, tengo que humillarte, lo siento. Si te veo, te... No seas tan mala persona, tío. ¿Que no seas tan mala persona? Canta y canta. ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¡No, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, que es rebundo! ¿Qué dices? ¡En el último puto milisegundo, tío! ¡En el último! ¡Dios!